IPE Nicaragua te trae el resumen de noticias más destacadas para iniciar tu mañana. Te presentamos las noticias más importantes de información puntual de Nicaragua de hoy jueves, 17 de noviembre de 2022. Costa Rica no recibirá a migrantes nicaragüenses que lleguen por razones económicas. Diversas organizaciones y activistas de derechos humanos cuestionaron las declaraciones del presidente costarricense, Rodrigo Chávez, por asegurar este miércoles que tomarían medidas para evitar la llegada de personas que, según él, ingresan como refugiados políticos cuando en realidad son refugiados económicos, es decir, extranjeros que ingresan al país en busca de oportunidades laborales. Aunque el mandatario no explicó los mecanismos que utilizarían para esta medida, de concretarse los expertos indican que sería un golpe en específico para los nicaragüenses que huyen de la crisis sociopolítica y que representan casi el 90% de las solicitudes de refugio en dicha nación. Ana Quirós, miembro de la opositora Unidad Azul y Blanco, UNAP, dijo a la Voz de América que si se llegara a dar esta acción, sería una desgracia total y absoluta para los migrantes y representaría un riesgo de muerte o pérdida de libertad a quienes buscan este país para protegerse de la represión talibánica del régimen de Daniel Ortega. Estados Unidos detuvo en octubre a 20.983 nicaragüenses que cruzaron ilegalmente la frontera. Las patrullas de migración de Estados Unidos detuvieron en el mes de octubre a 20.983 nicaragüenses que cruzaron ilegalmente la frontera, una cifra récord desde que se desató la ola migratoria. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, el mes de mayo representaba la cifra récord con 19.088 migrantes detenidos, pero octubre lo superó. La institución migratoria, en su reciente informe, hizo un recuento y entre octubre de 2020 y octubre de este año, 239.469 nicaragüenses decidieron cruzar sin documentos. Aguinaldo inyectará 378 millones de dólares a la economía nicaragüense. Alrededor de 13.695.000 córdobas circularán en diciembre próximo en la economía con el pago del aguinaldo, estimó el Banco Central de Nicaragua. Ese mayor circulante permitirá más dinamismo a la actividad comercial de noviembre y diciembre, que ascenderán a 59.493.000 córdobas, mayor que los 50.241.000 córdobas en 2021. El circulante que se moverá este año con el pago del décimo tercer mes es mayor que los 12.460.000 dólares inyectados en la economía en 2021, explicó el Banco Central. Para estas y otras informaciones, recuerda visitar www.ipnicaragua.com Te hemos presentado las noticias con las que debes iniciar tu día.